El mensaje recibido el 21 de abril del 2006 Un sismo deshace Haití, da tisis y hambre Mensaje recibido el 23 de febrero del 2009 Se alzará la arena en el Sahara Se va a USA, hará brazas Mensaje recibido el 7 de abril del 2009 Huracanes van a la geo, eso hace huir a miles Mensaje recibido el 29 de julio del 2009 Haití es una tierra de ídolos Un sismo se alzará y arrasará a esa isla Mensaje recibido el 24 de septiembre del 2009 Un monzón cae en Cuba y la arrasa Mensaje recibido el 21 de agosto del 2015 Las costas de San Juan El mar arrasa